que hoy es un día muy especial para Bogotá durante toda esta semana porque es Inésia Filbo, la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Hasta el 4 de mayo. Exactamente. Macondo será el pretexto para que la gente también vaya en homenaje a Gabriel García Márquez. Hay libros de todos los tamaños, colores, sabores y sobre todo para los gustos diferentes de los lectores. Ustedes saben que tristemente Colombia no es muy lectora, pero vamos a ayudar para que la gente sea más creativa y por qué no le recomendamos algunos libros. Y que por primera vez ese anfitrión es un país imaginario. Pero antes de ello, recordemos un poco qué va a pasar en Filbo. Hoy precisamente se abre la librería más grande e importante del país. Es la 28ª edición de la Feria que contará con 3.000 metros cuadrados que estarán dedicados a Macondo, el cual será el país invitado de honor. Esto es en la Feria Exposición de Bogotá. Con esta infraestructura y con diferentes actividades se va a rendir un homenaje a 100 años de soledad. En este espacio se va a utilizar multimedia y creación de atmósferas con intención de que los visitantes se sientan muy de manera confortable, sobre todo con la sensación de Gabriel García Márquez y Zuma. Pero mire, y Hernán, que cada vez hay menos lectura, por lo menos en nuestro país, pero pásense por una librería y uno se deja atentar por alguna carácter, por alguna portada de algún libro. Mira, Claudita... Los precios son muy económicos. De acuerdo. En el Filbo también va a haber un pabellón infantil a cargo de la Fundación Rafael Pombo. Pues, ¿cuál es el objetivo? Que los niños que vayan, pues los hacen viajar en diferentes travesías por el mundo, con las obras de García Márquez, y se van a ofrecer talleres creativos, espacios para la experimentación sensorial para los niños. En total, esta versión de la Filbo va a contar con más de 100 invitados en conversatorios, en conferencias y cerca de 1.500 eventos. Se espera aproximadamente 452.000 personas que fueron las que ingresaron el año anterior. O sea, que si este año se supera, pues es una buena... Y es un buen plan para agendar también en familia para el fin de semana con los niños e involucrarlos en ese maravilloso mundo de la lectura. Así es. Además que los horarios, la jornada es bien extensa para las personas que trabajan en la mañana o en la tarde, pues pueden turnarse y pueden ir con la familia, así que no hay pretexto para no leer. Durante la Feria del Libro, aquí en las mañanas con uno, vamos a estar incentivando la lectura. Por eso traemos estos dos libros hoy, Hernancito. Si quieren, comenzamos con el que tiene ahí en las manos, Expedición Macondo. Este libro se llama Expedición Macondo. Si quieres, tú lo vas describiendo, yo lo muestro un poco. Ah, bueno, está ya en las gráficas. Es un libro muy bonito, ¿no? Este es un viaje al fantástico lugar de donde Gabo desentrañó las inolvidables historias de la familia Buendía y los habitantes de ese pueblo enigmático. Lo particular de este libro de Irene Vasco y Rafael Eljoteng es que cada lector encuentra su propio Macondo en el lugar de sus fantasías desde que García Márquez despidió el Sur, Editorial Suramericana de Autores Colombianos. Bonito libro, ¿no? Bonito libro. Sí, súper lindo. Ah, porque son corticos también. Sí, son corticos. Son libros que rápidamente... Espectacular. Y tenemos otro recomendado. Este es de un autor chileno, Jardín, que lo tiene Claudita en este momento. Aquí está. Esta es una novela de Pablo Simonetti dedicada a su madre, conmovedora por demás, que trata sobre las relaciones al interior de una familia y las decisiones que deben tomar cuando la madre de tres hijos se enfrenta a la venta de la casa, que durante 40 años fue la fuente de hermosas historias familiares. Si las personas de pronto quieren saber un poco la programación detallada de la Feria Internacional del Libro, es muy fácil. Acceden a la página web de Corferias, ahí aparece un link donde aparece la redundancia de la Feria Internacional y encuentren ustedes día tras día, hora tras hora, lo que está sucediendo en el marco de la Feria. Sí, así es. Estos son nuestros libros recomendados de hoy. Estos son nuestros recomendados de hoy y habrán seguramente muchos más.